Bueno amigos, estuve en la televisión el otro día y para algunos, bueno, fue como un encontronazo con Yudica, para mí no, sí y no, creo que yo sin hacer un encontronazo, sin decir que fue un encontronazo, puedo decir que puse los puntos que yo quería poner o hacer resaltar de la nota, así que vamos a ver la nota, no me voy a comer el programa completo porque estuvieron hablando del casamiento de Pampirita. Ah, mirá el avance, lo mostraron al toque. Y esa es mi parte preferida, yo hablo muy como el p***, perdón para la gente que no sabe ese, que cree que yo tengo cierta diplomacia al hablar nombr. Y esa es mi parte preferida, yo hablo muy como el p***, perdón para la gente que no sabe ese, que cree que yo tengo cierta diplomacia al hablar nombr. Y nada, sale m*** de aca, así que para la representación mía, a ver, mi nombre es Dizzy. Se escribe impronunciable Pero su pronuncia Dizzy Allá en los años 2011-12 Necesitaba un nickname nuevo Para poder jugar En el grupo de amigos con el que jugaba Todos tenían nombres en ese plan Impronunciables, pocas vocales, mucha consonante Muy bien, esta es una entrevista exclusiva de PIC PIC de Jerónimo Benavides Momo Benavides Que tiene PIC Paren, antes que nada Antes que nada Que les parece la imagen Como está Momo en la tele Como sale Momo en la tele Si, más allá de que parece que tengo un ojo de vidrio O sea, este parece que es un ojo de vidrio No es un ojo de vidrio, lo digo ahora No me maquillaron, lo aclaro ahora Lo único que hicieron fue ponerme el polvo ese Que te saca el brillo, nada más ¿Qué haces, eh, Momo? Benavides, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir, te felicito por la nota Una nota que estamos buscando todos Cuando digo todos, todos Es verdad, pero se comieron la verga a mí No habla con periodistas No, y aparte odia la de vista cada A vos te odia, más que nada A vos te odia, más que nada A vos te odia, así te odia a vos ¿Cómo fue la preproducción de eso? ¿Cómo llegaste a hacer una nota con... 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 Con Stanislao Con Stanislao, pero montado como... Como cosplay, no montado como... Dizzy Como los personajes... ¿Cómo llamo? Como Dizzy 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 A ver, voy a responder algunas preguntas No, no estaba nervioso Ya, la primera vez que estuve en la tele estuve nervioso Esta vez no estuve nervioso Sí le voy a decir una cosa Yo ya... Yo me esperaba... Me esperaba Que haya cierto ninguneo y demás Estuvo bastante respetuosa la cuestión Pero les voy a explicar por qué estuvo bastante respetuosa la cuestión Primero porque cuando uno se planta bien Respetuosamente Pero con carácter No te atacan Porque no se animan a atacarte Por otro lado No pueden Bardearme a mí Porque tampoco tienen algo para bardearme ¿Se entiende? O sea, sí Creo que en un momento Pia tiró De que me hice famoso por una foto Y nada que ver Y bueno Tiraron como que La trayectoria viene Porque yo era famoso por jugar al fútbol Y que no sé qué No, bueno Eso fue cualquiera Pero eso es porque no investigaron Que yo... Quién soy yo En realidad fue una entrevista Que surgió un tanto espontánea La producción quiso contactarse con ella Y no aceptaba O sea, dejó de contestar los mensajes Sabía que venía de algo particular Con el tema de los medios Entonces intenté ya Desde mi lado personal Yo soy streamer hace 6, 7 años De la Coscu Army Estás representando el rey Yo soy streamer, María Stringer, streamer de la Coscu Army Streamer de la Coscu Army ¿Qué es el? Coscu 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 Army Me filman los anillos, mirá Me filman los anillos Esto no lo había visto No, 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 no Sí, sí, Coscu Army No, mentira, Coscu Army Yo no sabía Lo corregí 20 veces Imaginate La tele Pero a través de una computadora Donde nuestro estudio Es nuestra computadora Con una o dos cámaras Sí Monitores Todo igual pero muy casero Entretenimiento Mucho gaming Yo hago mucho video real Y humor Y ahora estoy con el tema De las entrevistas Que gusta Me encanta el gaming En pantalla Me llamó la atención Que dijiste ella Que se define con género femenino Exactamente La verdad es que yo era un ignato Cuando toqué el tema Decidí no informarme Porque yo todas las entrevistas Que hago Se lo digo a mis invitados Trato de no conocerlos tanto Quiero conocerlos en la entrevista Eso es lo que más les gusta La frescura De decir Me va a conocer ahí Todo lo contrario De lo que indica El manual del periodismo Exactamente Exactamente al revés De lo que indica El manual del periodismo O sea Fantino en este momento Se debe estar Pará, pará, pará Ese debe estar suicidado Que estudia las notas Estudia a diez Ese que dijo Pará, pará, pará Es amigo de Martín De Coscu Julián se llamó Vos me estás diciendo Pará, pará Vos me estás diciendo Que no estudiás Nada del entrevistado Nada Venís a ser una especie De charlador Una especie de charlatá No, de charlador De charla ¿No? Vamos a escucharla Vos en Rallazo Es un jugador de fútbol Frustrado ¿No? Que es lo que Acá Acá me va a arreglar Acá 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 O sea Yo no entiendo O sea El beef ese Que no sé Si fue un beef A mí amigos Les voy a decir la verdad A mí no me mueve Eso ¿Se entiende? No me mueve Porque no Yo mismo lo tengo En mi perfil De Instagram Se notó Que lo que hicieron Fue solamente leer Mi perfil Y punto Pero es algo Que lo tengo Más que aceptado Yo soy el primero Fui a la televisión Porque fue lo de King Y fui a hablar Sobre los juegos Y la violencia La violencia De los juegos En la televisión Esa fue la primera vez Que fui a hablar Y ahora fui Por la entrevista De Coso Nunca fui Porque yo tengo Cierta relación Con el Kun Agüero O cierta relación Con Pablo Lescano O lo que sea Nunca fui por eso Entonces sí Esa foto Esa foto es la que se viralizó Y a partir de ahí Te empezaron a dar más bolillas Sí Sí Muy bien Ahí está el periodista El futbolista frustrado Qué fuerte, ¿no? Vamos a ver Pará Él Momo Benavides De The Pick De The Pick Su programa Tiene una exclusiva Con Estanislao Fernández Estanislao Fernández Es el hijo de Alberto Fernández Que decide tomar Una Una personalidad Un alter ego Que se llama Dizzy Dizzy Y con Dizzy Hiciste la nota No con Estanislao En ningún momento Cuando hablamos Sí hay algo que yo respeto De mis invitados A ver Amigos Por favor Se vuelven locos A ver Yo les voy a explicar una cosa Hay ciertas cosas Que hablan más del resto Que de uno mismo A mí me tienen sin cuidado Yo No me preocupo Por lo que me diga Ayudica Por lo que me diga Pía O lo que sea ¿Saben qué hubiera pasado Si yo hubiera ido Con la del violento Con la de otra A discutir A un programa así Siendo que Soy representante De la Coscu Army Yo sé Que represento A la Coscu Army Y tengo que ir A dejar A la comunidad Y al gaming Bien parado Como una persona educada Y como una persona Que lo que busca Es argumentar Con conocimientos Y las boludeces Se las dejo Que las hablen ellos Que siempre Les digo lo mismo Ustedes ya conocen Mis entrevistas Saben que yo hablo De todo Pero si quieren Excluir algo De la nota Me parece que es el momento De que me lo digan Me dijo dos cosas No voy a hablar Ni de política Ni voy a hablar De mi papá Me pareció genial Porque además de ser El hijo de Que creo que a nadie Le gusta que lo traten Del hijo de Es una persona Que se dedica a ser Lo más parecido A lo que es el cosplay Pero de una versión Pero mirá Para un periodista Presidente de la nación Por eso No es ser hijo de De un parrillero De corraló No hables de los celos No, no Para cualquier periodista Para cualquier periodista Las dos condiciones Esas son inaceptables Las es igual La ses igual Vamos a ver Vamos a ver Que dice La nota De 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 Momo Benavides A Dizzy Si Cuando llamó Le dijo Podemos hacer una nota Dizzy Por favor La risa Y esa es mi parte preferida Así que Yo hablo muy como el Perdón para la gente Que no sabe ese Que cree que yo tengo Cierta diplomacia Al hablar No Las Yo hablo Como el reverendo Y Y nada Sale Acá Esto lo voy a adelantar A mi A ver De personaje Y realmente es eso Es creación de personaje Es llevarte a vos mismo A ponerte en un lugar De personaje Para muchos Ha sido a la puerta A comprender su género Mejor Y decir Che tal vez soy trans Que fue lo que le pasó a muchos Digo Muchas de las chicas trans Empiezan O logran entender Que son trans A partir de Montarse Y salir a la calle Mujer Acá dará que han llevado la tela De tal forma Tipo Pero de tal forma Que También por eso Yo no accedo A ir a programas De ningún tipo Sería venir acá Porque Primero que nada Tipo es un programa en Twitch Es un programa en redes Entonces Banco siempre A mil La independencia De los medios Tipo la banco a mil Entonces Vos te digo Si voy a dar una entrevista Tipo prefiero darte la voz Acá Que se transmita por Twitch Y que después Se vea Y lo den todo Pero Pero en ese caso Digo Para qué voy a ir Voy a ir a este tipo De programas En los cuales Encima de que Me van a Como la foto En ella La foto En ella La foto En otra No me van a respetar Creo que dijo Forrear No me pagaron Sin filtro Impecable De nota que metiste Te felicito Muchas gracias Te felicito Te felicito Sin ser periodista Y nada Paolo no está de acuerdo No pero Dale Bueno Le basta No es que no estoy de acuerdo Con lo que hizo él Que me parece impecable Lo que me parece a mí Que como periodista Vos es muy difícil Que puedas aceptar Una entrevista Con una condición Tan A ver Enorme En términos de contenido Como que Javi Ayul Con peluca No amigo Pobre chavos No lo maten Copado El loco ese Tenía el lado Re copado Y es fachero Que hijo de puta A ver Amigos Yo les pido Por favor Sean objetivos A mí No me faltaron El respeto En ningún momento Lo que hicieron Esa de la boludez De no saber Sobre mí Creo que hablas De la ignorancia Del desconocimiento Que había con respecto a mí Saben que yo Con Yudica No estoy de acuerdo En nada Cero Pero cuando me dicen Momo Por qué vas a la tele Amigos Es como que Juega el Boca River Se juega el clásico Juegan en la bombonera Esa con público visitante Ah yo soy hincha River Ay no Como me das con la bombonera No voy Amigos Los partidos se juegan De local y de visitante Y vos tenés que ganar De local y de visitante Entonces Yo fui Para mí Di La discusión Que tenía que dar Defendí los puntos Que creía Que tenía que defender Y así se dio Permiten hablar De su papá Pero él no es periodista Justamente Por eso mismo No estoy en contra De lo que hizo él Sino que para mí Como periodista Sería inaceptable Aceptarla Sabés como la aceptas Sabés como la aceptas La aceptas Y en la charla Le hacés hablar De todo lo que Le matan a la prueba Sin faltarle a la verdad Sin decir Mauro Tiene el gran vicio Que tienen los periodistas Acá pía A ver Por eso yo les digo No fue de mala leche Lo que hizo Pía Porque acá me defendió A muerte Amigos Mal La periodista De tus características Que a lo mismo Que cuando por ejemplo Entrevistan al presidente De la nación Critican Qué pregunta Les tendrían que haber hecho O no La nota no la tuviste Vos Ni para Mauro Viale Ni para acá Hoy está Hoy está así Hoy está así Te tocaba vos Me estoy esperando Uuuuuh Biff 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 Me encantó Evo Amigos No no Me tiró un centrazo Pía ahí Fuerte Fuerte Me encantó Por ende Ahora después de esto Voy a entrar al Instagram Ya viene para mí El parche de Añez Ya cobraron todos hoy Eh voy a cobraron todos Vos envidioso de Mir Igual Igual me voy a decir algo Con respecto Creo que va a terminar De quitarte la duda De por qué ves así Muy bien La mina muy bien Tres, tac, otro centro Con respecto a lo que La gente quizás desconoce De una persona que se le pregunta Yo podría haberla llevado Para tener más rating Y hablar del padre Claro Eh Pero preferí Mostrar lo que no muestra nadie Para que Ella acceda A poder hablar conmigo Eso significa No y cómo accedió A ser drag queen Cómo, cómo Sí, pero además Es una persona independiente Del padre Y demás Es artista Es una persona bisexual Y su pareja también es bisexual Tiene novia, ¿no? Obviamente todo lo que estoy diciendo Está en mi nota Nada que no de Exactamente Muy bien, muy bien O sea, lo que hablé con ella Personalmente no voy a dar Pero por qué tanto prejuicio Con los medios tradicionales Digo, con una cosa de Si voy Me invocas en esta gira Yo te hago una consulta Vos vas a la casa Vas a una juntada Con unos amigos Te dicen Nos juntamos en la casa de Pedrito Vas a la casa de Pedrito Y en la casa de Pedrito Te tratan mal Entonces te dicen Che, nos juntamos en la casa de Pedrito No, o sea que Pedrito no O te enterás Que Pedrito no habla mal De vos por atrás Yo sé que quizás Lo que hace ella Es de generalizar Yo no sé si estoy Tan de acuerdo con eso Pero creo que hay que estar En la piel de una persona Que por una condición Yo he leído Un montón de comentarios Que me parecieron Súper retrógradas De la red de la red de la red de los comentarios Acá, acá hay un bifo Lo que leo de ustedes Lo que leo de ustedes es la verdad Eso es Y el contacto con ustedes Hace que todo sea real Entonces Porque yo creo que estoy muy cerca De todos ustedes Y nunca me despegué los pies del piso Porque soy uno más Que quizás Les divierte más verme O poder escucharme O ver un stream O cagarse de risa Pero Sé que estoy al nivel De cualquier ser humano Y cualquier persona Eso de no leer A las personas Yo no estoy para nada de acuerdo Sí Sí les voy a decir Que existen los haters Que son unos hijos de mil puta Que debe haber algún hijo de mil puta En el chat Como hay en Twitter Como hay en Instagram Pero son los menos Yo tengo que ser realista Con mi público Y tengo muy pocos haters Hay gente de mierda Es cierto Pero no hay la mayoría Entonces Yo no estoy de acuerdo Lo que pasa es que Acá el chico es un pedazo de artista Porque lo que está mutando Y los personajes que hace Viste Cuando transmuten Otros personajes Él lo dice ahí en la nota Yo Me pongo en personajes Viste Es espectacular Lo que pasa es que Es el hijo del presidente De la nación O sea No es el hijo del diputado Ni el hijo del senador Ni el hijo del No son Pero antes de eso Es un artista Pero es un artista A lo que yo voy Es como medís Realmente Lo que la gente piensa O quiere Si no me pongo a leer los comentarios Yo leo mucho a mi público Y eso hace que mi público Conmigo tenga un engagement Que genera El impacto Que yo genero Me gusta el panista de Infama Pensalo No, no, acá No, acá no, pará La idea fue mía No, la idea es mía Acá tiene más días Guarda que no tiene filtro Guarda copia Que no tiene filtro Guarda copia Te felicito Ahora vamos a seguir Hay más, eh Hay más nota ¿No? Hay más nota Muy bien Y además Están torando los teléfonos Como diciendo Vamos a presentármelo Pero tranquilo ¿Cuál es la película preferida de DC? ¿Cuál es? Globaniere ¿Qué? 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 ¿Qué pavote soy? Me voy a otro parte del estudio Con Fia, yo Y su entrañable amigo Ahora voy a hacer un cierre Bueno y acá está el cierre Me voy a despedir Ya llega Jorge Rial Con todos los intrusos Como siempre Lo quiero felicitar Es Momo, eh Momo Lo quiero felicitar Vamos, por más Y que le sangre la herida Al que le sangre Lo lamento Le tocó a usted Para vos, Mauro Los goles se festejan No es para Mauro Federico Pero sí es para Mauro Federico No, sí Gracias a Mauro La última Y dale, cerrá, cerrá, cerrá Quiero agradecerle Obviamente a mis invitados De mis programas A todos A PIC A los que me invitan A mis invitados Que llevo a mi programa No solo a DC Que bueno Gracias a ella Por confiar en mí Y creo que bueno Al contrario de lo que dice acá el colega Que para mí El periodismo No hay una sola manera De hacer periodismo Creo que el periodismo Hay muchas maneras de hacerla Y el hecho de que ellas Haya venido Como tantos otros invitados Que capaz no irían a otro medio Es porque Tengo un método genuino Es porque le gusta Porque le cambió el pibe ¿Entendés? Y a vos no, Mauro Te pintó la cara 6-0, 6-0 Gracias, Beto Gracias, Beto Gracias, Beto Querido, querido amigo De tantos años Beto Bueno, amigos Conclusión El hecho de haber ido Y bueno Ese remate al final Creo que fue Fue una intervención valiosa Yo no me vendo Y se dieron cuenta Yo no me vendo La entrevista No me la pagan No me la pagaron Y hubo un ofrecimiento formal Dos propuestas Para estar en la televisión Dos propuestas Para estar en América Y las dos las rechacé Y les voy a decir Por qué las rechacé Primero No me sentí cómodo O sea, no me siento cómodo En ese ámbito Haciendo Algo que yo putié Toda mi vida O sea A mí no me interesa La vida personal De Pampita Si Pampita Se casa Si Pampita Tiene caramelos En el baño En la noche de boda ¿Qué carajo me importa Con que se limpia el culo Pampita? No me importa Y es más Me parece Lo nefasto De toda la televisión Son los chimentos Entonces me ofrecieron Ser panelista De un programa de achievement Agradezco Agradezco Y lo digo ahora Agradezco La oferta Me encanta Que piensen en mí Está todo genial No tengo Nada que decir Contra nadie De los que me invitaron Al programa A pesar de no estar De acuerdo Con un montón De cosas de Yudica Y lo saben Porque me bardié con él Porque me tiene bloqueado En Twitter Porque me tiene bloqueado En Instagram El chabón me trató Con respeto Lo vieron Y Pia Tuvo ese desliz Pero la mina En todo momento Se manejó con afecto Y me tiró Varios centros Entonces con ella Un cariño enorme Reina Si llegas a ver este video Tuve Me ofrecieron Ser panelista De Infama Y después Un productor Que no puedo decir quién Me dio una oferta Para un programa En el cual Yo ya no sería Panelista Sino sería Como una especie De conductor Del programa No me gusta el formato No creo en eso El día que La televisión Realmente quiera Incluirnos a los gamers Que quiera Incluirnos a los Creadores de contenido Ese día Puede que la televisión Tenga un poco De nosotros Pero Quédense tranquilos Que no Nos van a usar Nosotros vamos a usar La televisión Como medio Para llegar a un montón De personas Porque aún Aún Sigo creyendo Que hay que Despertar Avivar a un montón De personas ¿Qué me refiero Con esto? Gente Hay madres Padres Abuelos Que nos conocen Que son familiares De ustedes También Y que No saben lo que es Un stream Y el stream Amigos Nos cambió la vida A todos Y cambió Los medios De comunicación Entonces me parece Importantísimo Que en la televisión Nos conozcan Más allá De que creo Que la televisión Está yendo A un camino De muerte Segura Con respecto A este tipo De formatos Y el stream Es el futuro Estoy seguro Que el stream Es el futuro Nada Fiel a lo que creo Y a lo que pienso Iré Si me invitan Para hablar De lo mío De lo nuestro De la Cosco Army De lo que sea Iré como invitado Pero Si no voy a crear El contenido Que quiero Que es hacer Un programa De entrevistas Yo lo que quiero Es ser El mejor entrevistador De Argentina Yo quiero ser Como ese yankee Que le hizo En la entrevista A Obama A Justin Bieber A Clinton Ese chabón Que los lleva A todos Que es el picante Mal Bueno Yo quiero ser ese Quiero ser el que El que saca Lo mejor De los invitados Polémicos No polémicos Y que todos Quieran sentarse A contármelo A mí De la manera En que yo lo hago Ese es el formato Que yo quiero hacer En la televisión Cuando me llamen Para hacer ese formato Que es lo que a mí Me gusta hacer Iré Si no No Amigos Nos vemos Gracias Ella me llama Y me llama Y no sé qué hacer Llama Y me llama Y si volveré Porque tú eres mi pasado Y lo mejor que me había pasado también Y me llama Me llama Y no sé qué hacer Llama Y me llama Y si volveré El no poder entendernos Es lo que no logro entender Y no sé qué hacer